Saludos chicos, hoy es 12 de junio y llevo un par de semanas sin tocar nada relacionado a Pokémon Y para no perder la costumbre, vamos a tratar de capturar alguna cosa para avanzar en la Pokédex y eso No es un Volbit, pero es lo que me salió en mis intentos de capturar un Roselia Como estarán viendo aquí, anoté en la tabla, a ver si hace foco esta cosa Roselia, que me di cuenta, que solo sale un Ruby Zafiro Así que, ruta de 117 en Ruby Zafiro Aproveché esta partida que tenía, donde estoy justo en la ruta de 117 y dije, bueno ya, ¿por qué no? Es un... oye, esta cámara horrible Es un... son como 40 segundos de espera, así que no hay mucha ciencia fuera de eso No quería tampoco darme vueltas con Esmeralda por cosas de costumbre y les era Y también porque está dentro de la... de la siguiente caja Que son todos esos Pokémon que me están faltando Hasta ahí termino la caja, luego empieza otra y así Ehhh, eso, que son mis primeros intentos, mis primeras calibraciones con Volbit Volbit, de hecho me salió un Volbit en mi primer intento Y un Timer, lo típico, a ver si está por acá Ok, un Timer, mi Frame es 2926, Pre-Timer 3000 Ehhh, como estoy en cartucho pirata El Volbit que me salió es este, 3139 Ahí sí, 3139 Ehhh, entonces tendría que utilizar acá, 3139 Y vamos Ehhh, el tema del cartucho pirata es esto Porque por lo general tenemos un desfase de 250, 260 o 70 frames Pero aquí tengo 213, esto es porque los cartuchos pirata se demoran un poquito más en iniciar Así que eso es normal Bueno, teniendo ese actualizado Voy a hacer el intento del Rossell Y, bueno, teniendo ese tono no me gusta Fíjate Y, bueno Te llega ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Me tomo como... Voy a bajarle un poquito. Mucho. Me tomo como... 4 o 5 minutos. ¡Ah! Pero ahora viene la gran gracia cuando tengo que atraparlo. ¡Qué estupidez! A ver... ¡No! ¡No! Bueno, ya será lo que sea. Yo creo que va a ser una pelea de desgaste, así que... Cortaré, le bajaré la vía, y ya cuando le quede poco, vuelco. Bueno, a ver. ¿Qué pasa si le voy tirando alguna vez? ¿Qué tengo? ¿Pokeball? ¿Superball? No le voy a tirar la Master Ball. Vamos con la Super, a ver. ¿Por qué? Porque de aquí hay que le baje la vía... ¡Venga! 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 Ahora me hace daño. ¡Venga! 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 Roselia Atrapado. Roselia Pokémon Espina. Altura 0,3. Dos kilos. Dicen que en muy raras ocasiones se parece un ejemplar de Roselia con las flores de colores muy poco comunes. ¡Como esta! ¡Oye! ¿Primera vez que le hago eso? Eh... ¿Quieres ponerle un modo de Roselia? Eh... No por el momento. Ya pensaré, ¿no? Bueno, aquí no están mis otros Pokémon. Hay que pasar otra partida. ¡Ahí está! Roselia. Vamos a ver un poco sus datos. Roselia. Ermlux 0,2. 0,2. 3, 0,7. La trofeza. Amable. Y... Estas estadísticas. A ver... Según... Pokéfinder. Debería ser H... Método H1. Y debería tener estas estadísticas. Vamos a ver... Por acá. 29, 26. Esta. 28, 6. 31. 13. 30. 12. 12. Me parece que es ese. Si es que no me está engañando. Porque escenderé y tendré que hacer los cálculos y nada. Eso chicos. Es un video un poquito... Bueno, un poquito bastante improvisado. Eh... Para no perder la costumbre. Para avanzar un poquito en el tema de la Pokédex. A falta de directo y de los videos que estoy editando infinitamente. Algunos salen, pero bueno, van en camino. Por lo menos ya tengo un poco menos cosas armadas. Así que... Eso chicos. Un saludo. Cuídense como siempre. Yo soy Perrman. Y... ¡Que todo lo hace!